Y las fuerzas de seguridad israelí abatieron hoy a un estadounidense aún no identificado que mató a una persona en un hotel costero del sur del país, según informan las agencias informativas. En el operativo participaron oficiales de la policía y el equipo especial SWAT. El atacante, luego de causar la situación irregular en el lugar, se había escondido en la cocina del hotel. Las autoridades de momento no han revelado la identidad ni los motivos del agresor. Gracias por ver el video.